¿Qué es el torneo de ISA World Surfing Games? Venimos a otro mundial acá en Europa. Tocó este año, 2017. Llegamos como cinco días previo al torneo. El ISA World Surfing Games. Está increíble el nivel, la verdad. Altos competidores, está heavy. Hay muchos buenos de los países, ¿no? Vinieron fuertes. Brasil, Portugal también está fuerte. Bueno, Francia sí, Francia quiere ganar. Estamos en el ring, venimos a representar a Argentina. Nos eligieron a nosotros o nos ganamos ese lugar para venir y representar. Así que tenemos que estar contentos por tener esta oportunidad y vivir este momento de estar acá representando y presente. Bueno, vine a Europa hace más o menos un mes. Llegué a Italia, a Milán. Me vine porque estoy haciendo un doctorado en Argentina y me gané una beca para hacer un intercambio en un instituto de Milán, en el Politécnico de Milán, que es un instituto muy importante de química y ciencia de materiales. Y bueno, me gané una beca por tres meses del gobierno de Italia y me vine por acá. Y bueno, sabiendo que estaban los chicos, obviamente con el consentimiento de mi directora, de mi jefa. Tu primer día en Francia, mirá cómo te recibe. Primeras 12 horas en Francia. Primera cómo te recibió Francia, eh. Estás zarpado. Estás zarpado. Estás zarpado. Estás zarpado. La verdad es que te ganaste. Alta fin de tarde. Es todo San Sebastián, Donoste, todo por ese lado, donde empiezan las montañas, España. Y después de este lado es todo Francia. Pero esta es como la única parte en Francia que hay piedras. Después de acá para allá es toda arena. Todo un bunker de arena hasta Inglaterra. Pero por acá son las únicas piedras que tienen. Lo lindo de estar acá, Europa, Europa, siempre se siente como si estuvieras en casa. La verdad es que no te sentís muy lejos de tu lugar porque es algo lindo, es algo cómodo. Me encanta, me encanta Europa. Tú estás zarpado, ¿no es? Como quieras llamar. Mi amigo, mi amigo. Si te guste, ¿ya va? ¿i está bien? Dismitida, ¿no es? Biarritz es una ciudad muy linda. La verdad que así hay mucho estilo. Es muy hermosa. Dicen que Mar del Plata es de un poco de copia a lo que es Biarritz. Además, había una playa que se llamaba Playa Grande. Todo perfecto, todo muy, bueno, como un poco se sabe de Francia, ¿no? Como que es todo muy prolijo, el estilo francés, ¿no? Que es muy reconocido a nivel mundial. Yo al no haber venido nunca, ser la primera vez que vengo y estar acostumbrado a otro estilo, me llamó un poco la atención, ¿no? La gente es muy prolija en la calle, bien vestidos, todos bien peinados. Tal vez uno también al ser latino rompe un poco con ese esquema y también se siente como en un lugar, este, medio, como diferente. Como la gente también está, uy, ¿con quiénes son? Se nota que no somos de acá, ¿sabes? Los primeros días en Biarritz, que es una ola muy divertida, tiene varias playas. Corrimos en Mileide, Mileide es como una gran bahía, tiene como distintos sectores para poder surfear uno más cerca de una especie de, de como, es una pequeña bahía con unas rocas y un castillo de fondo que está muy bueno y también surfeamos más al medio que tenía como unas piedras unas rocas y salía una derecha medio point break que la ola arrancaba con una lajita, una piedrita que se daba vuelta y después se ponía una derecha larga así para hacer unas maniobras que estaban muy buenas también y después teníamos la playa principal que es donde se hacía el evento que es Grand Plash al estilo Playa Grande, se ve que hay Playa Grande en todo porque con todos los países que viajo siempre hay una ola que se llama Playa Grande una playa que es Playa Grande así que la de Francia en Biarris es Grand Plash También vinimos a ver el Mundial lamentablemente a los argentinos tal vez no les fue como esperábamos El año pasado pude ganar este torneo este año se me complicó la verdad que no tuve una muy buena actuación mía me sentí un poco mal con el surfing que demostré y un poco nos quedamos con la sensación de que nos haya gustado ver un poco más o algún argentino que progrese un poco más en el evento pero bueno eso no se dio así que bueno disfrutamos de otras cosas los últimos tres años fueron años increíbles para Argentina la verdad que bueno el 2014 que campeón Argentina quedó tercero su mejor resultado de la historia como equipo después en el 2015 en Nicaragua también hice la final quedando cuarto y Argentina quedó sexto y el año pasado en Costa Rica gané por segunda vez el campeonato y Argentina quedó sexto y creo que a veces hay que bajar un poco para poder acomodar un poco la cabeza y saber que hay que lucharlo para tenerlo y para seguir teniéndolo es un cachetazo en la cara pero hay que volver a luchar y hay que volver a exigir para volver con más ganas el año que viene bueno un día sí un día con el Rulls Nahuel estamos caminando por ahí y de repente vimos a unos chicos paramos en una playita y vimos unos chicos del otro lado de la bahía ahí que se estaban tirando de un acantilado un acantilado chiquitito pero parecía que más arriba se podía saltar entonces fuimos con Rulls estamos en Diarris acá en un salto muy heavy que no sé si irá para Cepa o Cepa y bueno nos animamos a ir y saltar y se tiró Nahuel se tiró la verdad que no le tenía mucha fe y la hizo así que me dejó a mí ahí esperando y ya se había tirado él no me podía quedar atrás no puedo creer que se animó eh te digo que si no se animaba yo tampoco lo tiré lo tiré a morir y primero dice como se tiró vámonos los dos después fuimos para el lado de Anglet no estaba muy bueno y nos venimos para Hosegor después que Hosegor la verdad que sí estaba en la parte más norte es como uno ahora al norte de Biarritz y los sueles le entran más derecho está como más expuesto al Atlántico entonces es más sensible a los sueles como estos sueles eran un poco medianitos tirando a chicos se notó la diferencia cuando vinimos el primer día a Hosegor que había mucho más calidad de ola más tamaño y bueno obviamente sufriamos un montonazo es histórico porque acá hacen los doble ST que es uno de los torneos más importantes hacen una parada acá en Hosegor está buenísimo volver acá la verdad que la ola es increíble así que eso nos permitió sufriar más se sumaron Frankie Usuna y Felipe Suárez que estaban en el team con Lele y los cuatro nos hicimos una buena sesión en el surfing muy divertido también al ser tan amplio te da esa posibilidad de moverte un par de kilómetros o unos metros y encontrar otro pico en otro banco que se formó porque subió la marea porque bajó la marea que en Biarritz eso no te lo permitía vamos a seguir las aventuras ya hoy nos despedimos de Hosegor nos vamos para Indonesia próximo destino y seguimos con estas aventuras este surfing esta vida pura vida alegría y